Mi nombre es Ruth Ferreras y soy de la Iglesia Episcopal Dominicana. Soy de la Iglesia San Andrés y básicamente lo que hago en mi iglesia local es dirigir el coro y actualmente también soy la coordinadora y editora del Episcopats, que es una revista trimestral y es el órgano informativo de la Iglesia Episcopal Dominicana. Lo que significa la mayordomía es saber administrar los recursos y también todo lo que implica llevar una administración completa e integral de las cosas del Señor, de la Iglesia y de nuestra misión como cristianos. Eso se puede lograr cuando nos disciplinamos, cuando todos tenemos esa pasión porque las cosas del Señor marchen en un orden, todo tenga sentido en la Iglesia, que todo tenga un objetivo y que juntos queramos llevarlo a un resultado final. En mi iglesia sí ha funcionado la mayordomía, de hecho tenemos eso como ministerio. A nivel diosesano también se hacen preparaciones periódicas, preparando a los líderes, formándolos en lo que es la mayordomía. Bueno, lo primero que uno trata de hacer para que las personas puedan aprender sobre mayordomía, primero es el ejemplo. Segundo, lo que hacen es que hay un interés en que eso se dé, se coordina, se prepara, luego nos podemos todos reunir, se imparten materiales de soporte que sirven para esa educación continua. Se trata de buscar que cada día, cosas nuevas que puedan funcionar en el objetivo de eso que se quiere lograr. Bueno, llegué a la Iglesia Episcopal a través del activismo social. Yo pertenezco a la FUMEC, la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, para la cual también soy corresponsal en ALC Noticias en República Dominicana. Entonces, me invitaron a participar de un acompañamiento ecuménico a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y allí fue donde conocí al obispo diocesano de esa iglesia en Colombia, el obispo Francisco Duque. Y ellos con ese amor que me recibieron, con el ejemplo que tenían, comenzaron a hablarme de esa iglesia. Yo me interesé y vi el papel tan importante que ellos hacían, que se cumpliera y que pudiéramos hacer el acompañamiento que Jesús quería. Y a través de ahí conocí la iglesia, regresé a mi país, visité la diócesis dominicana y aquí estoy. Una de las cosas por las que siempre más he luchado es que la mujer se empodere, se empodere, se empodere a nivel social, a nivel político, en sus casas y también de su propia vida. Y qué más también que del ministerio, su vocación, su llamado. Y yo creo que el género no es una barrera. No es obispo para que no podamos servir. Tenemos ejemplos de más en la Biblia y de ahí es mi base para partir de ahí. Y sé que Jesús también fue ese, ese es el mensaje de Jesús también. Mi nombre significa la compañera fiel. Ruth fue una moabita que se casó con una persona, con un hombre que venía de familia judía. Su esposo murió y ella se quedó al lado fielmente de su suegra Noemí. Y bueno, y se fue hacia la tierra de Judea, en Belén, de donde eran ellos. Y ahí con unas palabras ella le dijo a su suegra, Donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, el papel de la persona laica es muy importante. Porque yo pienso que es como esa comunidad así de base. Pienso que el papel o el alcance que no puede tener el presbítero, el clérigo, esa persona lo hace, lo hace desde sus comunidades. También es una forma de más empatía porque a veces hay personas que se sienten un poco con barrera para llegar a un clérigo. Entonces el laico tiene ese papel tan importante dentro de este ministerio de Jesús. El papel del clero es, para mí, la parte más pastoral. Es donde te enseña lo sagrado. Es también la persona que está ahí para escucharte. Las personas lo ven como ese representante, como esa voz de Dios aquí en la tierra. Entonces, sí, es muy importante. Se unen esos papeles, tanto el laico como el del clero, hacen un trabajo en conjunto. Para la misión del Evangelio. La iglesia episcopal hoy en día necesita líderes que pienso que puedan saber primeramente su identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Y a qué estamos llamados? Eso básicamente. Luego salir a hablar sin temor. Y creo que nosotros podemos lograr muchas cosas. Nosotros somos una iglesia bien grande, bien amplia, bien rica en sacramentos. Somos una iglesia fraterna que le abre las puertas a todos, los recibe. Así como el mismo Jesús también los acogía a las personas. Dice que andaban multitudes detrás de Él y Él les enseñaba. Y muchas mujeres también llegaron a Él por la acogida que le daban. Entonces, yo siento que nosotros tenemos esa característica. Nosotros acogemos, tenemos esa acogida. Y creo que nosotros tenemos que seguir creciendo en esa parte. Los líderes de esta iglesia. El papel de la juventud también es la responsabilidad que tenemos. Ahorita hablábamos sobre las cinco marcas de la misión dentro de la iglesia episcopal. Y una de ellas ha sido en este tiempo el cuidado de la creación responsablemente. Que también está en nuestro libro de oración común. Por el uso justo y adecuado de tu creación. Y creo que nosotros los jóvenes nos estamos enfocando mucho en eso. En el cuidado de lo que es nuestra madre tierra. Lo que en un futuro nosotros vamos a tener. Y me gusta bastante que la iglesia episcopal sea comprometida con el medio ambiente. Y que los jóvenes hemos recibido ese llamado. Creo que antes estábamos muy tímidos con las redes sociales, la iglesia. Pero hoy en día ya estamos despertando. Creo que este objetivo y este gran paso que nos hemos propuesto. Será de gran importancia para la predicación del evangelio. En lo que nos corresponde a nosotros. El uso de los medios digitales y sobre todo este taller intensivo. Creo que debe seguir, debe continuar. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y usar todos los medios posibles para llegar. Y ahora mismo como somos un mundo bien globalizado. Todo es a través de las redes. Pues también por ahí vamos a predicar el evangelio del Señor. Yo vengo de tradición, siempre he sido cristiana. Pero no conocía la iglesia episcopal hasta hace unos años. Y aquí encontré como el, o sea, encontré mi lugar en el espacio. Encontré donde puedo ser yo. Y me ha gustado bastante. Pienso que cuando uno, uno tiene que interiorizar, conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Ver para qué ha sido llamado. En qué uno es fuerte. Cuáles son tus dones. Cuáles son tus talentos. Y utilizarlos para el Señor. Y siempre, como somos una iglesia muy unida, somos una iglesia muy fraterna, como ya he dicho. Creo que te puedes unir a otro, formar esa red. Y con otros también, con tus talentos, podemos seguir creciendo para el reino de Dios. Así que mi consejo para todo joven que se siente ahí un poquito aislado. Es que comiences a interiorizar internamente qué el Señor te ha dado. Qué tienes en tus manos. Y a partir de eso, ponerlo a trabajar, ponerlo a producir en esta iglesia. Muchas gracias.